5-1-5-1 Estos 5 sujetos iban armados hasta los dientes Son pandilleros reconocidos con amplio récord delincuencial en mexicanos La policía los detuvo por casualidad en un control vehicular Se les incautó también 3 gorros navarrones Ellos llevan bastantes cargadores, munición, las 3 armas de fuego Según la policía, con esta detención se evitó el asesinato de una o varias personas Mientras tanto, en el cantón Los Llanitos de Ayutuxtepec En la comunidad Cristo Redentor, la policía dio persecución a este sujeto Quien al ver la presencia policial corrió a esconderse Y es que tenía razón Se le incautó una escopeta, dos armas de fuego corta artesanales Y además 189 porciones de marihuana pequeña Pero a estos delincuentes también lo acompañarán estos dos menores de edad Uno de 15 años y el otro de 17 Quienes con una pistola asaltaban a pasajeros en los autobuses En la cercanía de un centro comercial en la capital Imaginen dos jóvenes con ese tipo de pistola Este ya es, ya no es el primer caso que hemos agarrado jóvenes en pareja La misma modalidad, en las paradas de buses Lo más común es que se suben a asaltar en la unidad del transporte colectivo Imagino que algo sí es de derecho Las autoridades investigan si los jóvenes pertenecen a pandillas Lo que sí se supo es que los dos viven en la zona de Apopa Sin duda alguna son armas de fuego que ya no están en poder de la delincuencia Por fortuna ahora se pudo salvar una vida Pero la realidad nos dice que son cientos de armas de fuego ilegales Las que circulan a diario en el país Meli Daraniva, Telenoticia 21 Telenoticia 21